¡Yay! Vamos a hacer pororó en la máquina nueva que no sé cómo se usa, pero vamos a probar que creo que acaba el pororó, a ver, pororocito... ¡Pororó! ¡Pati! ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? ¡Pororó! ¡Así no se hace! Pero, ¿y cómo se hace? ¿No leíste el manual? ¡No! En el manual dice que así no se hace. ¡Kalain, pero mira! ¡Kalain, Kalain! ¡No, no, no! ¡Está faltando! ¡Kalain, no, no, no! ¡No, Kalain! Hola chicos, ¿cómo están? Soy la profe Pati. Perdón por el desastre con el pororó. Hola chicos, ¿cómo están? Soy la profe Kalain. ¡Qué gusto poder vernos a través de este medio! Y antes de comenzar la clase queremos orar, así que vamos a juntar nuestras manos y oramos. Señor, te damos gracias por este día. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo hoy nos enseñes sobre esta lección. Que podamos aprender más de tu palabra que es el manual de vida que nos dejaste. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Chicos, ¿recuerdan que en la clase pasada el profe Charlie nos contó que venía un ángel que despertaba a Elías y le alimentaba? Cuando él estuvo listo y fuerte, el Señor le pidió que saliera de la cueva donde estaba y le dio una misión. Él tenía que ir y ungir a tres hombres que tenían una misión mucho más grande. La misión de estos hombres era destruir todo tipo de culto a Baal en Israel. Y esta historia se encuentra en Primera de Reyes 19, desde el versículo 19 al 21. Entre estos hombres estaba quien iba a ser el sucesor del profeta Elías. Veamos la historia. Entonces, Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Zafat, arando un campo. Había doce pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo. Deja que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió. Regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces, Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado, hizo una fogata para asar la carne. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. ¡Qué buena está la fiesta de despedida de Eliseo! ¡En serio! Muy buena y muy rica. Pero tengo una pregunta, profe Patti. ¿Qué significa eso de que Elías tiró su manto? Cuando Elías tiró el manto de Eliseo, ustedes van a los casamientos. ¿Viste cuando te vas al casamiento y la novia tira el ramo hacia atrás? Y la que agarra el ramo es la siguiente que se va a casar. De la misma forma, cuando Elías puso el manto sobre Eliseo, simbolizaba que el siguiente profeta, con todos los superpoderes que el señor le había entregado, iban a ser dados a Eliseo. ¡Ah! Con razón, Eliseo le pidió permiso para ir a despedirse de sus padres, ¿verdad? Sí, y en esta fiesta que él hizo, estaban invitados todos los del pueblo, porque él dice que quemó su yunta, que era con lo que sus bueyes eran atados, y cocinó la carne de los dos bueyes. O sea que, si quería volver a su trabajo anterior era imposible. Sí, porque mató a los dos bueyes. Exacto. Y Elías le dijo, anda, pero no te olvides el llamado tan solemne que el señor te hizo. ¡Guau! También queremos recordarles que el nombre de Elías significa, mi Dios es salvación. Y también decirles que la relación entre Moisés y Josué era similar a la de Elías y Eliseo. De hecho, en la Biblia se utiliza el mismo término de siervo o ayudante que se usó con Josué. ¡Guau! ¡Qué increíble, profe! Hay cosas muy importantes en cada historia y nosotros tenemos que conocer todos esos detalles de la Biblia para poder entender mejor la palabra de Dios. Chicos, si no leemos las instrucciones, pasan desastres, como lo que me pasó a mí con el pororo. Así que hoy la aplicación práctica que tenemos sobre la vida de Eliseo fue que él, cuando Elías le dio una instrucción que fue clara al ponerle su manto, él fue muy obediente. Por eso nosotros tenemos nuestro manual de instrucciones, que es la Biblia, la palabra de Dios. Aquí está todo lo que Dios nos ordena hacer, lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Profe Calain te llevó un mensaje. ¿Qué es? Mi mamá, tengo que limpiar mi pieza. El versículo que vamos a memorizar esta semana se encuentra en Juan 12, 26. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Chicos, oramos para cerrar la clase. Señor, te damos gracias por mostrarnos a través de la vida de Elías y Eliseo todo el poder que tenés y que nosotros también podemos ver, Señor. Hoy en día, ayúdanos a seguir creyendo en tus milagros, en tus maravillas. Queremos poner toda nuestra confianza en vos y aprender a seguir tus instrucciones, Señor. A obedecer a nuestras autoridades, a nuestros padres. Ayúdanos, por favor, Dios, esta semana a poder recordar y memorizar el versículo. En el nombre de Jesús. Amén. Chicos, acá bajito tenemos los trabajitos. No se olviden de compartir en las redes sociales. Queremos escuchar su versículo. Nos vemos pronto. Chao. Chao.